El periodista Diana Saledón se fue en busca del árbol embrujado de Prusia. Seguimos, es que usted nos asustó hace un rato, bandida. Pero bueno, en esta ocasión yo creo que no es tanto de sustos, porque dicen que no solo encontró este misterioso y retorcido habitante del bosque, sino que también descubrió hermosos secretos de este lugar que se ubica muy cerca del sanatorio Durán. Bueno, y que le espera a usted, le espera ahí a usted para mostrarle todo ese encanto que tiene. Vamos a verlo. A solo 4 kilómetros del sanatorio Durán, se ubica uno de los lugares más misteriosos y emblemáticos de Cartago. Es Prusia, un sector del Parque Nacional Volcán Irasú. Su primer atractivo es quizás esta comunidad de secoyas, los árboles más altos del mundo. De lejos parecen un pino o ciprés. De cerca notamos sus características propias. Majestuosos árboles con apenas 40 metros de alto, pero algún día superarán los 80 metros de altura. El camino continúa y Prusia tiene mucho que mostrarnos. Bueno, ya empezamos a sentir un poco el efecto de la altura, ¿verdad, don Horacio? Correcto, correcto. Estamos a 2.800 metros aproximadamente, entonces el aire falta un poquito, pero... Pero es rico. Despacito se van sacando los senderos. Bueno, venimos del sendero El Roble. El Roble. Venimos subiendo la primera parte del sendero El Roble. En realidad el sendero El Roble tiene 4 kilómetros, tiene forma circular y vamos a ir a ver por lo menos un par de atractivos que tiene este sendero. Así es, vamos a invitarlos a descubrir junto a nosotros parte de los misterios de Prusia. Prusia se ubica a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Es frío y llueve, pero al mismo tiempo la neblina se abre para dar paso a los rayos del sol. Bueno, Diana, este es un ecosistema particular que tiene Prusia, se llama una turbera. Es un ecosistema que pasa húmedo todo el año y tiene estas características. Como ves, no hay bosque, es un área abierta. Hay una teoría que es que esto fue un antiguo volcán, un antiguo cráter, el cual colapsó. Entonces los tipos de suelo son muy ácidos. Después la nubosidad pega contra la montaña del volcán Irasú, las paredes del volcán Irasú, la humedad se resume y termina en esta zona. Entonces es muy húmeda y eso evita que la agitación se crezca con el resto, con los alrededores. Las paredes del volcán Irasú son parte del escenario de la laguna bajo las turbuleras. Ahora continuamos por el sendero. Más adelante, oculto en el suelo, un colorido habitante nos espera. Don Horacio, este es uno de los secretos más coloridos de Prusia, ¿verdad? Pero así como es de lindo, es de venenoso. Correcto, sí, estamos viendo el hongo Amanita muscari, es un hongo venenoso, sumamente tóxico. Como ves, este tiene un tamaño impresionante, que tendrá unos 12 centímetros. ¿Y hay más grandes que él? Hemos encontrado aún más grandes, sí, un tamaño poco más grande. Y en ciertas épocas del año hay una abundancia gigantesca, depende de las lluvias y las condiciones climáticas. Entre todos los habitantes del bosque de Prusia, uno en especial se ha hecho muy famoso por estar embrujado. Se trata de un viejo árbol que sigue en pie, aunque aparente estar completamente seco. Uno de los misterios mejor guardados de Prusia y tal vez de los favoritos del público, ¿verdad, visitante? ¿Por qué se le conoce como el árbol embrujado? Realmente no tenemos una certeza de por qué se llama así. Simplemente sabemos que la gente le puso el árbol embrujado por sus características particulares, que son retorcido, seco. Pero en realidad es uno de los remanentes, o fue uno de los remanentes del bosque nativo antes de que existieran las plantaciones. Lamentablemente por la altura de los pinos, el árbol terminó muriendo, pero quedó con esa forma tan particular y que le ha llamado tanto la atención a la gente. Y lo llaman el árbol embrujado. Hemos encontrado un esqueleto del pez diablo, que es un esqueleto muy particular. Hemos encontrado una brujita de plástico, hemos encontrado un espantasueños con conchas. Entonces eso nos llama la atención, que la gente venga y le dé más espectacularidad a un árbol tan especial como este. ¿Qué especie se cree que es? Posiblemente sea un arrayán por el tipo de las ramas retorcidas y el tipo de estructura. Un recorrido por uno de los lugares más hermosos de Costa Rica. Bosque dispuesto a mostrarnos sus secretos y encantos. Aunque quizás el único embrujo es quedar para siempre enamorados de Prusia.